Ha sido aprobada la reforma laboral en su primer debate y es una gran noticia que invitamos a que la compartamos. Reforma laboral aprobada en primer debate, un paso hacia la justicia social. Honorable representante, gracias, porque ustedes han cumplido y le han dado la oportunidad para que Colombia honre los compromisos internacionales. La reciente aprobación de la reforma laboral en su primer debate representa un hito significativo en la búsqueda de la equidad y la justicia para los trabajadores en Colombia. Esta reforma, defendida con fervor y respaldada por el presidente Gustavo Petro, aborda diversas áreas críticas que han sido fuente de desigualdad y explotación laboral durante décadas. La reforma introduce el contrato a término indefinido como estándar prioritario en las contrataciones, promoviendo así la estabilidad laboral. El trabajo diurno y nocturno se ha logrado la diferenciación y recuperamos horas de recargo nocturno que nos haya quitado el barulón desde hace 22 años. Este cambio marca un avance hacia la seguridad y la protección de los derechos laborales, elementos que habían sido debilitados por reformas anteriores. El establecimiento claro de la diferenciación entre trabajo diurno y nocturno y la recuperación de las horas de recargo nocturno, eliminadas por Álvaro Uribe hace 22 años, son pasos firmes hacia la justicia laboral. En cuanto a la remuneración, la reforma contempla un aumento progresivo en los próximos tres años, hasta alcanzar el 100% adicional por trabajo realizado en domingos y festivos. Esta medida no solo es justa, sino que también reconoce el sacrificio de los trabajadores que laboran en días tradicionalmente destinados al descanso. La juventud trabajadora también se ve beneficiada por esta reforma, ya que se ha reintroducido el contrato de aprendizaje laboral, que asegurará que los jóvenes reciban al menos el salario mínimo y las prestaciones sociales. Esto corrige la antirreforma de Álvaro Uribe, que limitaba sus ingresos al 75% del salario mínimo sin prestaciones. Una de las inclusiones más notables es la laboralización y formalización de las madres comunitarias, un proceso progresivo que estará a cargo del Ministerio de Trabajo y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este avance es un mensaje claro de que se busca integrar plenamente a un grupo crucial y, hasta ahora, marginado del sistema laboral formal. La reforma también amplía la licencia de paternidad de dos semanas a seis semanas, una medida que busca eliminar la estigmatización y discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. Al permitir a los padres un tiempo significativo para el cuidado de sus recién nacidos, se reduce la carga sobre las mujeres y se promueve una mayor igualdad de género. Además, se ha incluido un auxilio de conectividad para trabajadores a distancia que ganen hasta dos salarios mínimos, reemplazando el subsidio de transporte que no necesitan. Para aquellos que ganen más de dos salarios mínimos, se ofrece la opción de un subsidio para el pago de servicios públicos, una innovación que refleja el compromiso con la equidad y el bienestar de todos los trabajadores. Finalmente, se destaca la inclusión de contratos firmados para el trabajo doméstico, un sector históricamente desprotegido y explotado. Esta medida es un paso crucial hacia el reconocimiento y la valorización del trabajo doméstico, asegurando derechos y protecciones que han sido negados durante mucho tiempo. El presidente Gustavo Petro y su administración han mostrado una determinación inquebrantable para avanzar en estas reformas, enviando un mensaje claro de que el país está comprometido con la justicia y la equidad laboral. La aprobación en primer debate de esta reforma laboral es una victoria para todos los trabajadores colombianos y un paso crucial hacia un futuro más justo y equitativo. Es fundamentalmente importante el contrato firmado para el trabajo doméstico. Esto es algo muy importante y estamos en el país que estamos cumpliendo, que estamos avanzando. Y ayúdenos a compartir este mensaje a todo el país. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Gracias.